Tengo por aquí 7 balones, de menos a más pesado Y por cada gol que marque, iré avanzando hasta el último Que es muy peligroso, va a doler marcar con él Así que nos tocaba empezar con el primer balón El primero, el de 100, el de 100 gramos ¡Vamos! Ahí va, ahí va ¡Gol! Soy muy bueno, esto va a ser muy fácil Y este nada más ha sido el primer gol que hemos marcado Cada vez que vayamos avanzando, los balones van a ser más y más difíciles Además, tenemos esta ruleta que va a decidir la forma en la que tengo que tirar los siguientes balones No me voy a meter Así que tira No, no, fácil, fácil, fácil Penalti, bien, bien, bien Aquí obviamente celebraba porque había caído un penalti Y eso nos venía bien para esta prueba Pasamos con el segundo balón, un balón normal Con los que juegan los jugadores profesionales a día de hoy El balón de 500 gramos Ahora vamos con el balón normal 500 gramos Me voy a hacer la de que tira a la izquierda Me voy a hacer la de que tira a la izquierda Me voy a hacer la de que tira a la izquierda Me voy a hacer la de que tira a la izquierda Me voy a hacer la de que tira a la izquierda La voy a tirar a la derecha, pero la voy a tirar al centro Ya veréis No hay forma de que la pare Reisa me estaba intentando poner nervioso ¡No! ¿Qué ha sido eso, tío? Era el momento del segundo intento Que íbamos a tener 5 Y por cada gol que no completemos en esos 5 intentos Iremos perdiendo tiempo para la última prueba Donde lo vamos a necesitar Y el que pierda de los dos en la última prueba Tendrá uno de los peores castigos que se puede llegar a tener Póngase en el hoyo que te vas a caer Te vas a lesionar Da igual ¿Otra vez ahí? Si no ¡Oh! ¡El hoyo! Pero aquí Reisa no se dio cuenta que el balón no había entrado y... ¡Oh, p***! ¿Pero de qué te quejas? ¿De qué te quejas? ¿Otra? Si, hasta que marque ¿Has metido? No No puede ¿Que no ha metido? Caído fuera Esta sí Por eso se alegró Estaba a 3 fallos más de empezar a perder tiempo ¡No los voy a meter! ¡Rudas está nervioso! ¡Mira! ¡Mira! ¡No! Achando más que el Dibu Me está acostando con este balón Y de penalti Que en teoría es lo más fácil que hay Luego con el último balón ¿Qué va a ser esto? Y aquí colocaba el balón Pero no podía fallar más Llevaba ya 3 fallos Esta sí ¡La del Viva! ¡Vamos! ¡Vamos! Si fallaba Ya esto iba a quedar muy mal Pero cerraba porque podíamos pasar el siguiente balón A partir de ahora ya iban a ser muy difíciles Rulas, si te ha costado meter la de penalti No me quiero imaginar lo que te va a costar Con los retos tan difíciles que hay aquí ¡Vamos a ver lo que toca! Por favor Venga, algo difícil Algo difícil, Rulas Que no la vas a meter Desde fuera del área Me gusta Además el siguiente balón ya no es fácil ¿No? ¿Cuál? No Medio lleno Nos había tocado marcar desde fuera del área Con un balón que pesaba un kilo Vamos con el siguiente balón Que a primera vista parece un balón normal Pero escuchar La mitad del balón es agua Esto pesa bastante Sinceramente Tengo un poco de miedo Que esto me puedo lesionar al darle También ten cuidado con las manos Déjala pasar si va muy fuerte Si me pasas algo a las manos Ya te ha pasado dinero Así que estoy tranquilo ¡Hola! Que está fuerte Habíamos fallado el primer tiro con este balón Pero íbamos a tener una ventaja muy importante para un futuro Y era el bote del balón Mira el bote Mira el bote Mira el bote Voy a intentar ir a colocarlo ahora abajo Porque es que cuesta mucho levantarlo Va eh ¡Vamos Rula! Va 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 No me llores No me llores No es que es simple ¡No! ¡Qué! Por el bote tío Por el agua Bota diferente Sí 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 Es que bota muy diferente por el agua No se puede Volvemos a la ruleta ¿Cómo lo estás viendo? Pues viendo que te ha dolido al tirar No me quiero imaginar con el que más pesas Quiero que sepas que este balón estaba 50% lleno Tengo un balón que es solo agua por dentro Pues ten cuidado Dale 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 Venga un reto difícil Pierna mala Me gusta Me gusta Pierna mala Pierna mala no Que yo no tengo 5 de pierna mala Que no sé tirarle con la mala 5 de pierna mala La dificultad no solo de la pierna mala Sino el balón que venía Rula sobre la zurda no me mete Tiene menos pierna mala que Di María Este balón parece un balón normal Pero es mejor para Reisa Porque a la hora de tirar Es muy fuerte y duele el pie Pero a la hora de parar no le va a doler Como el anterior balón Por lo tanto Tiene ventaja Y además Tengo que marcar con la zurda Que soy malísimo Desde fuera el área Eres un charlatán Me va a doler al tirar Me va a doler ¿No te ha dolido? Bueno tampoco pica tanto como pensaba Un poco pero tampoco tanto Pero hablé demasiado rápido Porque lo seguí intentando Pero fallaba Y además La verdad Es imposible Y le voy a pasar al plan B El plan B básicamente consistía en ofrecerle un regalo a Reisa al final del reto ¿Tú no crees que como en el gol anterior me puedes ayudar un poco? Estás sufriendo mucho Estás sufriendo mucho Te estás haciendo daño Yo creo que quizás A ver Se hago ganando Luego te puedo ofrecer algo Luego te puedo ofrecer algo ¿No? Además te evitas daños ¿No? Ahora debería funcionar Es que ni comprando al portero Ni comprando al portero No es que no se puede ¡No! ¡Ah! ¡La pierna! ¡No! Hasta ahora ya habíamos fallado 8 tiros Es decir Para la prueba final Íbamos a tener 10 segundos más Y cuidado Porque podíamos llegar a tener 15 Pero justo No me lo creo Es que encima duele No es broma ¡Eh! 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 ¡Por fin! ¡Me siento engañado! ¡Por fin! ¡Por fin! Pero este balón no salió barato Porque había perdido 10 segundos Para la prueba final Y hubo algo peor Esto es mortal, ¿eh? Tengo que tener el pie ¡Wow! Míralo ¿Yo de las manos? ¡Ah! Tengo todo el pie rojo ¡Wow! Está infladísimo Y Reiza tenía las manos peor Dice que tenía agua Me acabo mal con el pie Déjame darle ahora Porque el siguiente balón Es ese que tienes Dale, dale, dale A ver que toca ¡Eh! ¡Vee! ¡Volea! ¡Uh! Eso va a ser muy difícil de parar, ¿eh? Sí Y muy difícil de marcar Veremos Vamos ¡Wow! El siguiente balón era el balón de básquet Y nos tocaba marcar de volea Reiza, como siempre, habla mucho Pero he estado toda mi vida esperando este momento Es un balón de básquet Es bastante, bastante pesado Es incluso un poco más grande Pero literalmente cuando era pequeño Todos los profesores de gimnasia Cada vez que le metía una patada A este tipo de balones Me castigaban o me echaban la bronca Entonces Esto va para todos los profesores de gimnasia Ha llegado mi momento Puedo darle con todas mis fuerzas Eso sí Si fallo esto Voy a tener un problema Porque me va a doler bastante la pierna En el siguiente tiro ¡Hala! Va, ¿eh? Vamos ¡Hay portero! ¡Hay portero! ¡Ah! Si no marcamos el siguiente tiro Y vamos a volver a perder 5 segundos para el final No me lo podía creer Voy a hacer una siesta, ¿vale? Pasa la siesta Quédate la siesta Quédate la siesta, ¿no? Quédate la siesta No me lo creo Pero seguíamos intentándolo Eso sí Yo ya no sabía qué más hacer para marcar gol Lo que duele, ¿eh? Ya Ya esto duele fuerte No está, no está, no está Ahora ¡No! ¡Soy muy malo! ¡Las paro sin mirar! ¡No! Nosotros seguíamos fallando hasta que... ¡Hala! Pero Es que este tipo Está loco Está loco Pero ¿cómo le ha caído la mano? Reisa la verdad que estaba sufriendo bastante Pero cuando se recuperó tocaba seguir Este así que sí Literalmente no tiene una mano Ya estoy recuperado Ya estoy recuperado ¡Va! Me ha dado un quedado ahora, tío Reisa estaba triste porque sabía que si me paraba esa al final iba a tener mucha ventaja Pero como hemos marcado podemos ir al siguiente La anterior con volea me ha venido bien ¿Cómo? A ver, a ver Escúchalo, escúchalo Y este es el balón que está entero lleno de agua O sea Tira, tira tú, tira tú, tira tú Una fácil, va Por favor, por favor Vamos a ver ¿Cómo? ¿Eh? Pierna mala con este balón otra vez No, 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 no No, no No, es que míralo Taca, toca Míralo, míralo Uf, increíble Todavía quedaba un balón peor Pero este estaba entero lleno de agua Teniendo en cuenta que antes con uno a la mitad me había costado Ahora iba a ser imposible Y en la ruleta no se había vuelto a tocar pierna mala Y por aquí tenía un balón normal y el balón lleno de agua Lo iba a dejar caer para que veáis la diferencia Es que, es que no bota nada Cuando le he dicho a mi madre que iba a hacer esto me ha dicho que no era buena idea Pero bueno, yo no estoy tan preocupado, no creo que duela tanto Atención a esto Con la zurda yo creo que es imposible que marque gol Entonces voy a pegarle con la diestra hasta que Reisa se dé cuenta Quizá no se da cuenta Aún así he tocado levantarse y seguir hasta marcar Entonces lo único que tengo que hacer es tirarla por arriba Ya está Mirad como suena No hay aire aquí dentro Ahora ¡No! ¿Estás tirando con la mala? ¡No! Me quería engañar Me quería engañar Ya llevábamos 5 fallos con este balón Y ahora nos tocaba darle con la zurda Y seguíamos sin marcar Tengo la táctica, eso sí, solo tengo una oportunidad porque si no me voy a quedar sin pierna Me iba a acercar corriendo en línea recta y le iba a pegar de punterón ¡Sí! 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 ¡No! Es imposible, ¿eh? ¡Sí! ¡Oh! No sé cuántos segundos ya habré perdido Pero bueno, hay que intentarlo hasta el final Tenía que aprovechar esta oportunidad como fuese No iba a haber otra Ahora, 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 la mía, la mía Es la mía ¡Sí! ¡Sí! En esta prueba habíamos perdido 10 segundos Después de haberlo marcado el decimosegundo intento Por lo tanto, llegamos a la última prueba con menos 20 segundos de ventaja Y contra un balón de 4 kilos Por aquí tenemos el último balón Balón de 4 kilos Intenta subirlo ¡Joder! Se vienen lesiones A ver ¡Oh! ¡Soy muy fuerte! Bueno, lo voy a soltar ya que esto pese demasiado Último reto ¿Qué haces? Último reto Tenemos que marcar desde aquí Portería No va a haber portero Menos mal Pero con un balón de 4 kilos Con portero era imposible marcarla La distancia, como veis, es terrible Y no solo eso Y es que es peligroso chutar este balón Ahora íbamos a ver si realmente era peligroso golpear un balón de 4 kilos Bueno, empieza tú Luego te tengo que batir Yo es que tengo muchos segundos acumulados Por lo tanto, más vale que falles muchas Porque si no me vas a ganar fácil Si no me lesiono, gano Por favor, espero no lesionarme ¡Wow! Ten cuidado, eh Ten cuidado Dale suave Voy a tener, a ver Así llega ¡Oh! 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 ¡Se frena! ¡Se frena! ¡Llegas! ¡Se frena! ¡Lle gas! ¡Se frena! ¡No! ¡Se ha frenado! 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 ¡ Maker diputada! ¡No, no, nozing! y encima ya tengo la técnica para luego ¡Si, si, sí, sí! Tarda, 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 tarda ¡Suerte! ¡L'ello Ih! ¡La fallas! ¡Vá afuera! ¡Por favor! ¡Esto entra! ¡Fuera, fuera! ¡Esto entra! Va a estar muy difícil Pero hay que intentarlo hasta el final Y además iba a estar más difícil Sabiendo que tenemos 20 segundos de sanción Pero faltaban los tiempos de Reisa 50 segundos Bien, 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 bien Tenemos que bajarlo pero ya tengo la técnica La técnica no es darle así Si le doy así Como Reisa ha dado la primera voy a morir Teníamos que hacerlo en 30 segundos Si queríamos ganar y no recibir el casting Venga Rulas, pierde, eh 3, 2, 1, ya Eso no llega Eso no llega Eso no llega No, no, no El micro Venga Rulas que vas a perder Esta sí, sí A ver No, es que Lamentable Yo creo que esta es tu última oportunidad Si no la metes ahora pierdes, eh Venga 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 Llega No llega, no llega, no llega Bien, 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 bien Vamos, vamos, vamos Se gana, se gana Soy el ganador ¡Vamos! ¡Vamos! Literalmente tengo la pierna muerta He golpeado ya todos los balones que había en este vídeo No tengo pierna, no tengo ya fuerza para darle Por tanto nos tocaba el castigo Vamos a mojar a Rulas ¡Vamos! El agua caliente no tiene gracia Hay que meterle un poquitillo de hielos, eh Unos pocos solo Un par Nada más Rulas, es que perder contra mí sale caro Hay que mejorar ¡Vamos! Esto parecía muy, muy, muy frío Me toca el castigo Tengo mucho miedo Si os ha gustado, suscribiros Y os dejo el último vídeo por aquí ¡Vamos!